El show de pronósticos para Maryland Jockey Club y también tendremos las carreras de Laurel Park y Golden Gate Fields. Vamos a ver las condiciones climáticas que tenemos hoy en Maryland. Está soleado con alguna nubosidad, pero la temperatura es fresca, 56 grados Fahrenheit, 13 grados centígrados. La pista principal está rápida y no hay carreras para más en el pasto de la grama. Las elecciones del día de la primera a la última y Laurel Park y Golden Gate Fields han estado pagando bien los últimos días, así que vamos a tratar de acertar algún ticket que sea atractivo para la audiencia. El ticket del Olympic 5 es por 60 horas y nos arriesgamos en dos carreras, la primera con el 5 y la quinta con el 1 como dos bases y buscando el buen dividendo en las carreras 2, 3 y 4 en esta secuencia. Vamos a hablar de las primeras tres carreras antes del pick 6. La primera en Laurel, 5 y media Fernandez o de la Arena, debutante y perdedor con peso de reclamo de 12,516 mil. Una carrera donde destaca muchísimo. La número 5, Special Freedom. Una ejemplar que viene de dos placeres al hilo. Creemos que esta hija de Freedom Child con Kevin Gomez está lista para romper el Maiden. Ella va a correr acechando la velocidad y creemos que va a cristalizar el día de hoy. Su gran enemiga, la número 3, Broadway Melody. Una yegua que la bajan de nivel. No ha mostrado mucha velocidad. Jevian Toledo a bordo para Michael Merriman. Una ejemplar que va a estar muy cerca también en el tramo final de la carrera. Eso sí, va a venir de menos a más. Es una yegua lenta. El número 4, Red Priestess. La que presenta a Manuel Davis. Un ejemplar que viene de dos segundos y un tercero en grupos inferiores. Eso sí, es un ejemplar que aquí va a tener que esforzarse un poco más. Pero lo ha hecho bien en su campaña y debe estar en la pizarra. Y cerramos con el 1 para las exóticas. El ejemplar Some is 9. Que en este grupo debe mejorar. Y repito, debe estar en las exóticas. La segunda carrera, el Lord, el Sunset Fairlands sobre la arena. En un reclamo para ejemplar con un precio de apenas 10 mil. El número 4, Hicktown. Luce bastante. En su última, en un grupo superior, llegó tercera. Ella empezó su campaña ganando un Median Special Weight. La verdad es que se ha venido un poco menos en cuanto al nivel. Un ejemplar que debe tener problemas, pero tiene chance de ganar. No More Mask. La número 5, la hija de Palace. Un buen placer en este nivel en su última. La tiene en riguroso turno. Y la número 1, Chica Rabiosa, que tuvo otro piezo en su última. Si esta llegó a lograr correr adelante, es peligrosa con Jan Alvelo corriendo en velocidad. La tercera, en Laurel. 1.016.000 solaneras. En planes con precio de reclamo de 14.000. 16.000. Que no hayan ganado tres carreras en su campaña. Multipliquen. El número 7, Inspector Frost. En su penúltima, ganó en gran forma. Luego, un grupo superior no pudo. Lo bajan de nivel de nuevo. Otra vez, con primer chance de ganar. Luxor, el número 5. Claudio González haciendo llave con este aprendiz Jan Alvelo. Son 7 libras menos. Este ejemplar le gusta correr en rush. Muchísimos chances para ganar. Armando R. El número 4. Militó en grupos superiores y inició su campaña. En su penúltima, ganó bien en Píblico. Aquí, con mucho chance, el hijo de Blaine. Y cerramos con 1-2-Kid. El número 1. Un caballo que ha figurado consistentemente. Y aunque le cuesta ganar en este grupo, tiene chances. Multipliquen 7-5-4-1. Vamos a ver el ticket del Pick 6. El ticket es por 72 dólares con una base en la quinta. El número 1. The Angry Man. Vamos a hablar del Pick 6. En la cuarta, Multipliquen. Es la carrera más difícil del Pick 6. 6 y medio felonso de la arena. 8-6-1-2. Las selecciones de IPK TV. Pearly Bill. Con Taiz Liapustina. Con el entrenamiento de Lacey Godet. De turno en este grupo. Un placer y dos terceros en cinco intentos en Laurel Park. Sin embargo, hay que reforzarla con Bundeslady. En su última, remató duro. En su penúltima en la arena también lo hizo bien. Tiene chance. Está número 6. El número 1. Nine Mast. A pesar del puesto incómodo. En su terpenúltima logró un buen placer con Jorge Ruiz. Que la vuelve a montar. Hay que colocarla igualmente. Y Tipsy Tourist. La número 2. En su más reciente. Lucía. Ganadora del tramo final. Y luego llegó muy cerca. Ángel Cruz está insistiendo. Por algo será. Así que 8-6-1-2. En esta cuarta carrera. A la quinta, el Laurel Park. Estarter Optional Cremio en una millón 16. Inicia en la Epic Five. Y el ticket de Epic ATV es por 48 dólares. Y en la quinta, el 1. Que es esta carrera la única base que tenemos para la última parte de la jornada del Laurel Park. El ejemplar The Angry Man. Un caballo que militó el grupo superior. Le hizo su campaña. En su anteperúltimo y penúltimo. Lució muy bien. Tanto en el pasto como en la arena. Más en la arena. Donde va a correr en esta oportunidad. Este ejemplar debe correr cerca de la punta o en la punta. Y va a ser muy, pero muy complicado que lo derroten. El número 5, el caballo Galashians. Un caballo que siempre lo hace bien en este grupo. Pero un caballo vulnerable porque es lento. Él va a correr de menos a más. Y creemos que cuando atropelle ya el 1. Va a tener la carrera en el bolsillo. El número 7, Ripolino. Un caballo que viene ganando en serie. Este grupo es más duro que lo que ha enfrentado antes. Debe estar en la pizarra. Y el 2 para las exóticas. Se trata del ejemplar Justin Nicoptime. Un caballo que tiene buenas figuraciones en la arena. Y debe estar, repito, en la trifecta o la superfecta. La sexta, en Lauderdale Park. Se va a disputar un reclamo para debutantes. Pero es con un precio de 8 o 10 mil. Discretísima la carrera. Una milla sobre la arena. Ahí está el ticket del Epic Four por 48 dólares. Sin bases para cerrar la jornada en Lauderdale Park. En la sexta hay que multiplicar otra carrera pareja. El número 9 en primer término, Krog. Luce bajado de categoría abruptamente. 5 libras menos con John Hidalgo. Su debut fue discreto. Pero este grupo es más discreto que ese debut. Así que debe estar 1 o 2 este caballo. El número 4, Gun Hand. Un buen tercero también en un grupo superior. Llegó lejos, pero suficiente para aspirar la victoria aquí. El número 2, Notion, Tutapit. Un buen tercero en su más reciente, Dennis Araujo. Montando para Hamilton Schmidt. Es indescartable. Y el número 8, I'm not too slow. Cuidado, son 7 libras menos. Un caballo que va a mejorar esa última salida y puede sorprender. 9, 4, 2 y 8 en la sexta. La séptima es Laurel. Un starter o Schoenal Cleving. En 6, Fairlands o de la arena. Una carrera donde vamos a multiplicar. Encabezando las selecciones con el 6, Alfa, Key Rock. Con Carlos López. Un ejemplar que tuvimos tentado a usarlo como una base. Ganó muy bien en su penúltima. Llegó muy cerca en su última. Lo ha hecho bien el Laurel. Creemos que va a ganar la carrera. Pero decidimos reforzar. Con el 2, Jackie A. Un ejemplar que corre colocado y remata duro. Repite Jorge Ruiz a bordo. Haciendo dupla con Del Capuano. Una dupla muy, pero muy ganadora en Laurel Park. Aseguramos con ese número 2. El 7, Magic Mule. También un caballo que ha habilitado grupos superiores. Con Fergan Lynch es un peligro. Y el 4 para los jugadas exóticas, Bardolino. Viene de ganar muy bien. Este grupo un poco más duro. Pero él va a estar en la pizarra. Así que 6, 2, 7, 4. Pasamos a la octava, el Laurel. Un algo en su optional claiming. En 6, Fairlands o de la arena. Una carrera donde destaca para nosotros el número 6. Pero son potros en ascenso. El caballo Kenner. Ganó muy bien en su más reciente. Creemos que tiene una gran opción de repetir este nieto paterno de Uncle Moe. El número 7, el ejemplar Slats. En su último Correón State llegó muy cerca. Charlie Márquez a bordo para Claudio González. Que colocaron las combinaciones. El 2, con mucho chance también. Al Loves Yossi. Un buen triunfo en su más reciente. Es un nieto paterno de Street Boss. Y materno de Lemon Drop Kid. Y trajo 5 fuegos en 1 minuto y 2 quintos. Cuidado. Y el 3, Rominski. El de Claudio González. Mostró buena velocidad en su estreno. Ángel Cruz lo repite. Y esta carrera es corta. Un buen salto puede ser la diferencia. Así que aseguramos 6, 7, 2 y 3. Pasamos a la novena. El Laurel. Cerrando la jornada son 6 y medio fueron sobre la arena. Ejemplares debutantes y periodistas con un precio de reclamo de 8 a 10 mil. Una carrera. Ejemplares muy calientes de calidad. Muy débiles. Vamos a indicar al número 4. Las selecciones son 3, 5, 6. Para nuestro director. 3, 5, 6. En primer término, Candy Corner. El número 3. Un ejemplar con muchísimo chance. En su último, un placer rematando duro al final. Gracias a nuestro director. El número 5, Spectre Sunrise. Corriendo en velocidad en su más reciente. Llegó segunda. Un ejemplar que va a salir adelante. Y aquí, pocas yeguas rematan. Repito, hay una carencia total de calidad aquí. Así que el 3 y el 5 deberían decidir. Pero decidimos incluir al 6. Celestial Diva. Tuvo tropiezos en su última. Ella llegó cuarta. Donde la llegó Spectre Sunrise. Llegó segunda. Pero le llegó a solo dos cuerpos con tropiezos. Le colocan gringolas. Y sospechamos que va a correr muy bien. Y puede ser un batacazo esta Celestial Diva. Cerrando la jornada del Laurel Park. Así que, 3, 5 y 6 en la novena carrera. Los invitamos a continuar en Sintonía de Ímpica TV. Hoy con Laurel Park y Golden Gate Fields. A través de nuestra señal.